Desde Cajamarca le traemos al mejor representante del carnaval peruano. Esto es el carnaval de Cajamarca edición 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola viajeros! Soy Brian Ayersa y los acompañaré esta nueva temporada en The Viaje para compartir nuevas historias con destinos maravillosos. Esta vez nos fuimos para Cajamarca, considerada la capital y cuna emblemática del carnaval en el Perú. ¡Acompáñame! Porque te aseguro que lo vas a pasar increíble. Este viaje lo estamos haciendo por tierra y les comentamos viajeros que el trayecto desde Lima hace un promedio de 13 a 14 horas. Si optas por vuelo, llegarás a Cajamarca en un tiempo estimado de 45 minutos. Cajamarca está situada a 2.750 metros sobre el nivel del mar, siendo la ciudad más importante de la Sierra Norte del Perú. Sus encantadores valles y cielos despejados nos invitan a descubrir cada vez más de este maravilloso destino. Te contamos que el carnaval de Cajamarca se inició en 1930, como una simple celebración, con carros alegóricos y reinas de bellezas invitadas para la ocasión. Y con el paso de los años, el carnaval de Cajamarca fue teniendo más auge y adquiriendo más días de celebración y con características muy tradicionales. Viajeros, iniciaremos este recorrido carnavalesco por las diferentes calles y avenidas cercanas de la ciudad, con toda la algarabía y contagiante energía de este grupo de amigos que hemos decidido seguir. No hay forma de no contagiarse al compás del bombo, tarola y trompeta, y como no, del baile de nuestros amigos que nos invitan a seguir con el recorrido. Avanzamos por la avenida El Maestro y ya se escuchan algunas coplas muy tradicionales del carnaval cajamarquino. Varios grupos al igual que nosotros, van con globos, baldes con pintura y mucha energía cantando diversas coplas. Aquí, correr para escapar de los globos y la pintura no es una opción. Y estamos llegando a lo que es una de las tradicionales fiestas en el Grifo Primax. No te lo pierdas, porque recién está empezando, sígueme. ¡No te lo pierdas, no te lo pierdas, no te lo pierdas! Les comento que la cifra de viajeros que han llegado para estos carnavales ha superado las 50.000 personas, según el reporte oficial del gobierno regional de Cajamarca, siendo las fechas más altas del 10 al 12 de febrero. Con ello, además se logra el incremento en los servicios de transporte y la cadena hotelera de la región. Plaza La Recoleta, punto final del recorrido de hoy. Hasta aquí se han concentrado la mayoría de viajeros que no paran de bailar y cantar y que invitan a ser parte de su fiesta. Nosotros los dejamos por ahora, porque mañana nos espera otro día increíble. Es un nuevo día en Cajamarca y nos estamos yendo hacia el distrito de José Galvez, pues nos han contado que hoy se inicia lo mejor del carnaval por allá. Así que, ¡vamos! A 120 kilómetros al noreste de la ciudad de Cajamarca y con un tiempo promedio de viaje de dos horas, se encuentra José Galvez, distrito de la provincia de Celendín. En el trayecto nos maravillamos con un paisaje de hermosas campiñas que nos invitan a seguir con el viaje. A medio camino caen muy bien unos chicharrones muy típicos de esta zona, que definitivamente teníamos que probar. Ahora, a seguir con el recorrido. Y vamos llegando a Celendín, que nos recibe con un agradable clima. Nosotros nos dirigiremos hasta José Galvez, pero antes pasaremos por un lugar muy acogedor, conocido como Huacapampa. Sí, se me dio la idea de poner un hospedaje campestre, así de tal manera que cuando haya visitantes, haya en tiempo de fiestas más, ¿no? Invitar a toda la gente que venga así a disfrutar de los carnavales en esta época, porque en julio también hay fiesta, lo cual se invita a los viajeros. La efervescencia del carnaval José Galvino nos recibe al compás de diversos instrumentos y coplas que resuenan en cada esquina de esta tradicional celebración. Esto sin duda es toda una locura. ¡Cantarle quiero a mi tierra, cantarle quiero a mi tierra, sí señor! Aquí el carnaval se vive al máximo, entre grupos de amigos, familiares y visitantes de todo el Perú y el mundo, que esperan con ansias estas fechas para poder compartir la alegría de esta tradicional celebración. Hasta aquí se han concentrado centenares de personas, desbordados de euforia por seguir con la celebración entre bailes y coplas, saltando y gritando con ellos, contagiado de esa alegría y euforia que solo se vive en este maravilloso lugar. Finalizaremos el día con la fiesta que organiza la Municipalidad de José Galvez, y al cual hemos sido invitados para poder mostrarles lo mejor de su celebración. ¡Vamos José Galvez esta noche! ¡Escúchalo! ¡Más arriba! ¡Escúchalo! ¡Vamos! ¡Avecín, Lucía! ¡Avecín, Lucía! ¡Avecín, Lucía! ¡Avecín, Lucía! ¡Avecín, Lucía! ¡Noches, la abrigo ni atención a la lucha, José José, no empieza! ¡Saludos para nuestros amigos del programa! ¡Teníguense! ¡Teníguense! ¡Avecín, Lucía Digital! Amanece en José Galvez y hoy vamos a empezar con algo de trekking. Pasaremos por su hermosa plaza e iglesia y luego hacia el mirador de Guasminorco. Esta caminata nos tomará apenas entre 5 a 10 minutos, según el estado físico de cada viajero. Nosotros les recomendamos ir a un paso regular y tranquilo. Desde aquí la vista es realmente espectacular. La vida de Guasminorco Comencé primero sembrando mis frutas, árboles frutales nativos y comenzando ya la casa a construir poco a poco. He llegado a tener ya una huerta de frutales más o menos total de 400 frutales de unas 17 especies diferentes. La visión que tengo es artística, es cultura. O sea, comenzar a desarrollar un movimiento activo y cultural a través del arte y como objetivo realizar festivales nacionales de pintura, de música, de danza, etc. Juan Rojas lleva viviendo aquí 9 años, es ermitaño, músico y artista de la pintura. Él decidió quedarse aquí, pues confiesa quedó maravillado con la vista del pueblo de José Galvez. Ahora dedica su tiempo entre el arte y la música, además de recibir a turistas nacionales y extranjeros, y de esa manera puedan conocer un poco más de la historia de este maravilloso distrito. A casi una hora de viaje, podemos encontrar los baños termales de Yanguat, ubicados en la provincia de Celendín. Se recomienda ir en camioneta, pues gran parte de la ruta para llegar hasta aquí es de trocha, pero definitivamente vale la pena el esfuerzo. Y viajeros, como parte de nuestra aventura, hemos llegado hasta las aguas termales del Valle de Yanguat, ubicado a 1199 metros sobre el nivel del mar. Acompáñenme a ver un poco de los paisajes de acá, ven. Las fuentes termomedicinales que comprende este complejo, presentan una temperatura superior a los 40 grados centígrados, ideal para venir en familia y amigos. El complejo cuenta con dos piscinas amplias y cámaras personales privadas, para disfrutar aún más de sus propiedades medicinales y muy relajantes. Definitivamente viajeros, un lugar súper recomendado para venir a conocer y poder disfrutar de sus atractivos en contacto con la naturaleza. Viajeros, les comento que estamos retornando a Cajamarca, pues hoy es el gran corzo y desfile de comparsas tan tradicionales, y de hecho el emblema principal que caracterizan los carnavales. Antes de llegar al corzo, pasaremos por el mercado central, pues casi es mediodía y el apetito apremia. Por suerte, hemos encontrado este guarique con platos regionales, de hecho muy contundentes, como el cuy frito y los chicharrones. No puedo resistirme más, así que me quedaré a almorzar por aquí. ¡Buen provecho, viajeros! Más de un centenar de comparsas, danzantes, delegaciones oficiales, grupos de baile y representantes artísticos y culturales de todo Cajamarca, se han concentrado en este gran corzo de hoy. Me quedo realmente maravillado ante este tradicional espectáculo de alegría y celebración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos finalizando este viaje con la mejor experiencia del carnaval Con paisajes increíbles y personas muy amables Que te invitan a ser parte de su fiesta y tradición Me voy con lo mejor de Cajamarca, la capital del carnaval Pero prometo volver con una nueva historia Aquí, en The Viaje ¡Suscríbete al canal!